Ese disco que nombrás Lagris Manegras acá fue un exitazo, hiciste una par y hay un tema en particular que creo que la gente te pide mucho aquí Nieblas del Rachuelo, ¿no? Siempre, ¿te acuerdas? A ver, ¿cómo es? Turbios fondaderos donde van a recalar barcos que en el muelle hay para siempre han decadado sombras que se alargan en la noche del dolor náufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cordai donde el viento llega a aullar barcos carboneros que amabas al pan son los cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo que a la mar han de partir Niebla del Rachuelo Amarrado al recuerdo te sigo esperando Niebla del Rachuelo Desamor para siempre me va aleando Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su amor Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz Que dio adiós ¿Qué pasó cuando conociste el Rachuelo? De verdad